Muy bien, ya estamos en la parte final. Lu, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz porque el viernes y el viernes acompaña siempre con este clima fresco para el cine, por supuesto. Sí, seguro que sí. En Cinema Center, como ustedes saben, tienen muchas propuestas y los miércoles siempre están de estreno y de lunes a miércoles, obviamente dos por uno para disfrutar. ¿Qué tenemos? Pero tenemos tres buenas películas que nos van a rememorar un poco a historias ya conocidas. La primera, bueno, ¿quién más que el Conde Drácula? Es una película que fue multireplicada pero en esta oportunidad tratan la película desde otro de los aspectos, precisamente el séptimo capítulo de toda la novela, que se llama Drácula, Mar de Sangre. Si bien la novela está bastante idéntica a lo que es la película de lo que se llevó al cine, no deja de plasmar un cine de terror que es antiguo pero que sigue funcionando porque es efectivo por justamente la banda sonora y los efectos estos del misterio suspenso que la verdad que demuestran que no hace falta tener un gran argumento para una película que sea realmente efectiva en lo que es el género del terror. Así que esta película que trata sobre el séptimo capítulo es muy buena, recomendable, pero por supuesto para rememorar a este personaje que fue icónico en la literatura dramática y de terror. Así que no perdérsela. ¿Draco es el sinónimo de éxito? Sí, para mí sí. Después de 15 directores el elegido fue este que es Overdance que se llevó a cabo después de 15 años de producción. Mirá. Muchísimo tiempo, así que la verdad que es recomendable por el tiempo y el trabajo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, la segunda seguimos un poco con el género de la memoria. Acá tratan de justamente replicar y rememorar los juegos que en la infancia de los 90 se replicaron mucho. El turismo y el turismo carretera fueron siempre una gran inspiración para los videojuegos y en esta oportunidad, como no tenían una historia real en la cual basarse, decidieron enfrentarla directamente desde el mismo juego con una situación icónica de ese mismo sentido. Gran turismo de jugador a corredor cuenta la historia justamente de una oportunidad en la que Nissan organizó un torneo virtual y el premio era que este competidor del videojuego pasara a competir en la carrera real. Mirá. Justamente. ¡Tentador! Tentador y se dio la situación de que, bueno, que este competidor del videojuego tenía grandes habilidades de conducción. Llegó al segundo puesto en la gran carrera que organizó Nissan y lo terminó vendiendo, cambiándose a otra compañía de automovilismo. Pero la verdad que está bueno porque es como representar a un FIFA, pero a nivel turismo carretera que está bueno. No había una inspiración, pero el videojuego funcionó y lo trajo a la pantalla grande. ¿Qué sponsor tiene la película? Mirá, la indumentaria, la marca del auto. Totalmente. Muy cargada de dinero, así que seguramente la producción obviamente da mucho contexto para creer que es una buena producción. Así es. Y la tercera, volvemos al género del terror, Tok Tok, es justamente, volvemos a la misma, ¿no? Un poco de la gran casona embrujada, los mensajes secretos y un niño que tiene situaciones que son de mucho suspenso y terror que nos hacen acordar a quizás muchas películas que ya hemos visto. Lo bueno de esta película es que trata un poco de cómo las emociones y las carencias de afectos familiares llevan a encontrarse con un secreto misterioso que los padres de este niño de 8 años se encuentran presenciando situaciones que son súper, y esto lo digo en serio, súper de terror porque la verdad que están muy bien logrados los efectos. Es bien terrorífica. Es bien terrorífica, pero muy sencilla. Juega mucho con el suspenso y la subestimación de la gente y la subestimación de lo que es el espectador. Pero la verdad que funciona bastante porque es cine clásico de terror. ¿Con qué se acompaña la película de terror? Y por lo menos con un buen tarro de pochoclas seguro y con una buena aprazada para taparse los ojos. No, tanto para tanto. Sí, hay que vivirlo de esa forma. Si no, se te tapa no ve la película. Y bueno, pero es la misma. O con un solo ojo. Con un solo ojo. Yo tengo una amiga muy conocida que se tapa los ojos en cada película de terror, así que bueno. Mirá. Así que veremos qué onda. Muy bien. Gracias, Lu, ¿algo más? Nada más. Recomendarles que sigan las posibilidades que tienen de ver Cinema Center con la familia por los descuentos y los combos que tienen. Muy bien, muchísimas gracias, Lu. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dani.